El gerente general de Lula Seguros. Dentro de la entrevista, cuando hablaba un poco de liderazgo y inventores, él me comentaba que uno de los principales inventores que tuvo fuiste vos. Y cómo pensás que pudiste llegar a influir, o cómo podés influir en las personas para que vayan a hacer una determinada dirección, como fue con el caso de Gastón, por ejemplo. Casi ya se convirtió en una amiga por mucho tiempo. Hace mucho tiempo que se llamaba la FJP, la FJP que se llamaba Consolidada FJP, compró una FJP mendocina que se llamaba Fecunda. Gastón Estrizano era su profesor de Fecunda. Los directivos me dijeron, echalo, es un baú. Después el gerente general de Lula Seguros. Le dije, Gastón, ¿qué es lo que pasa? Porque estaba tranquilo. En buena charla, me parece un fenómeno. Un fenómeno siempre. Le dije, yo creo en vos. ¿Y vos qué crees? Le dije, creo en vos. Tenés capacidad que podés hacer, tenés conocimiento. Creo en vos, para él, fue tan importante cuando él lo estaba pidiendo, es un tema totalmente injusto por lo cual lo querías sacar, vamos a llegar a tu actitud ahora. Creo, para las personas que creían en él, además le di herramientas, le di motivación, lo llevé a liderar, compartimos experiencias, el mentor es el mentor. Tiene que creer en la persona y vuelvo a decir, bueno, tenés que tener un propósito. Si vos creés en una persona, es decir, que no logres que la persona crea en él. Todo lo que logramos, o sea, en comercial, en dirección de personas, tiene que ver con el aprecio jeruíno. Tengo otra frase, así le tiro la última fila. Pero leí un libro que tiene 100 años, le di carne y le llama ¿Cómo ganar amigos e incluir sobre las personas? Me parece un libro de manipulación y no lo es. Para mí es el mejor libro, un legado de mi padre. Excelente, excelente libro. Está en el cielo hacia mí. El anhelo más grande del ser humano es el anhelo de ser apreciado. Y contra eso, no hay nada. Vos demostras un genuino interés, aprecio y reconocimiento. Vos reconoce a la gente, reconoce lo del corazón, y eso genera magia. Yo creo que lo que hay bastones es que creyeran en él. Él es un capo, es una persona de total estima y yo aprendo de él, de muchas cosas.